¿O qué libro? No, 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 me contó... Me contó una historia, o sea, parecía como un cuento, como una película, algo de una piedra, como si te dijera la piedra filosofal, una piedra que te hace inmortal, no sé, me quemó la cabeza con eso. No, no, no te quemó la cabeza, yo lo vi. El libro, digo. No, no creo que sea mentira. Por favor, es absurdo, Pablo. Suena absurdo, pero no, no, no creo que sea... Pensalo de esta manera, mirá. O sea, hace miles de años que cientos de civilizaciones hablan de cosas similares, ¿no? ¿Por qué va a ser absurdo? Porque nuestra civilización lo dice, ¿cuál es el mérito? ¿Haber inventado el caloventor hace 20 años? Es absurdo. ¿La penicilina? Absurdo. ¿El aire acondicionado? Pablo, por favor, es absurdo. Ok. Pensalo de esta manera. Chino es un hombre con muchísimo dinero y muchísimo poder. Por algo está atrás de alma, ¿no? Es más, si no es capaz de cualquier cosa, por alma. ¿Es capaz de cualquier cosa? Ajá. ¿Es capaz de matar, por alma? Digo, porque si vos pensás que es un asesino y tenés pruebas o podés justificar lo que estás diciendo, ¿por qué no vas y lo denunciás? Andá y hacelo. No, no, no puedo. No, no, no tengo pruebas. No puedo. Entonces, cerramos la boca. Dale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me decís el microondas. Después yo voy y te prendo el televisor. Bueno, en un rato voy. Chau, chau. Me llamaron. Vine porque estabas mal. ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Eso? Un celular, no me metí tirado. No, mentira, me lo regaló usted. ¿Eh? Lola dijo. Sí, Lola. Ah, bueno, lo último que faltaba para que te te haga como un lazarillo permanente. Pasta, Lera. ¿Eh? No está bien, ¿viste? Sí, vi. Ella también vio. ¿Eh? ¿Sabés? Ya te dije que está mal de verdad, Lola. ¿Por qué te empecinás en no creer? La verdad que cuando yo la toqué, saltó. Preguntale a Cruz lo que dijo Natacha. Preguntale. ¿Qué dijo Natacha? Que tenemos poderes. Sí, de verdad, todos tenemos poderes. Vos no sé cuál será tu poder, pero yo, lo de anoche fue verdad, yo paré la flecha. No, no, lo de anoche fue el mejor truco de tu vida, nada más fue un truco, basta de mentir. No, no, es verdad, yo también, toco a la gente y me dicen la verdad. Y dale con la burra, pero la tenés con Lola, Lola está de verdad diciendo la verdad, no está mintiendo. Tiene un coágulo, ¿sabés lo que es un coágulo? Un coágulo, está bien, dale, cortala, cortala. Llama a Iván, llama a Iván, sí, porque todo esto tiene que ver con el zumbido que escuchamos ayer. No, 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 pará un poquito, cálmate. O sea, a mí no me parece bien lo que vamos a hacer, ¿eh? Tiene que haber otra manera, o sea, si no se puede, no se puede. Si no se puede por la derecha, vamos por la izquierda, ¿verdad? No, no. ¿No qué? Cruz, Cruz. ¿Cómo estás, Cruz? Estás con mi hermana, ¿no? ¿Sabés qué me dijo lo del casamiento? Vos te querés morir en este instante, ¿no, Iván? No, 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 yo pará que no sé nada de lo que te dijo Candelaria, o sea, no tengo ni idea. ¿Estás con ella, no? ¿Estás con ella? ¿La escuché? ¿Estás con ella? No, 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 lo que pasa es que te compré una tortuga, porque sé que te gustan las tortugas, y justo se me cayó y un tipo estuvo a punto de pisarla. Iván, escúchame, veníte para acá que estamos laburando, dale, laburad, ¿claro? No, alegra, no puedo, te juro que no puedo. Tengo ganas, pero no puedo, en este momento se me está escapando una tortuga. Cuando la agarre, voy para allá, te mando un beso grande, ¿sí? Bueno, ya está, listo, se terminó. Perdimos mucho tiempo, dale, encástralo, Cruz. Dale, Andrés. ¿Qué? ¿Dijo Cruz? No, dijo Andrés, vos escuchás Cruz, pero dice Andrés. Ah, disculpá, dijiste Andrés, disculpame. No, está todo bien, pero presta atención. No, 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 está bien. He escuchado mal, por eso. Ahí está. Así. Nada, nada, siento. No, por favor, no me tire. Por favor, no. ¿Está bien? No, no, sí, no, sí, 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 estoy muy perdido, estoy muy perdido, más perdido que gato en bañadera. Y hablo de gato, hablo de animal, puede ser una chica también, pero no es un animal. Yo vi en la visión a dos tipos arrastrando a un tipo que lo iban a tirar de una terraza. ¿En una azotea? Bueno, eso, una azotea, eso mismo. ¿Y si el tipo lo están por matar? Bueno, o sea, acá siempre hay peligro de muerte. Ahora, yo vi una taza. Es raro, porque la taza esa también la vi cuando venía para acá, la vi en un bazar. ¿Será que mi visión ya pasó? Y yo vi una hoja que decía SENA 27, no entiendo nada. No sé, no sé. Pero yo. Hola. Cruz. Sí, yo. Vení rápido lo de Riganti. Bernie, ¿qué pasó? ¿Dijiste Bernie? ¿Eh? ¿Dijiste Bernie? Vení, vení. Ah, vení, vení, vení. No, estoy escuchando. Vení, 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 vení para acá. No hay, se corta. ¿No podés? Voy para allá, voy para allá. Dale, dale. Aguantela. Almita, no puedo estar mal con vos, que vos también. Bueno, no estés. ¿Por qué no llamás a Iván? Dale, ¿sí? Pero estaba bueno si podíamos... ¡Nos llamo, nos llamo! Que pague la liga. Ya la escuchaste. Tiene que ser mayor de 21 años. Bueno, no se puede, no se puede. Nos vamos a hacer una cosa ilegal. Pero yo tengo 18 años y con 18 años puedo votar, ¿entendés? Puedo elegir por el futuro de un país y no puedo elegir qué carajo puedo hacer de mi vida, ¿entendés? No, no, está bien, me encantó, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Pero bueno, yo ahora tengo una visión y tengo una misión. O sea, me tengo que ir, mi amor, lo siento mucho. ¿Qué es más importante que casarte conmigo? No, no hay nada más en el mundo. O sea, vos sos lo más importante que hay. No tengas duda de eso. Pero, viste, una misión es una misión y me tengo que ir, ¿sí? No, 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 nada de irte. Vení y seguíme el juego, vení. Ay, no te puedo creer, ¿por qué? Hola, ¿cómo le va? ¿Se acuerda de mí? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Vos de nuevo? Pero no te dije que tenés que tener más de 21 para casarte. Sí, pero escuche lo que le voy a contar. Mis papás se fueron de viaje por el mundo, ¿no? Si yo me quedé con mi hermano mayor y le dije, me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar. Hasta que se cantó y me dijo, bueno, no, ni nada, dale, casate. Y acá está, él es Cruz Navarro. Sí. ¿Soy hermano? Sí. O bien tienes pinta de padre. Qué simpática, ¿no? Soy hermano. Sí. Bueno, ¿nos reserva el turno? Primero dame tu DNI y el poder es el rubricado en este escribano de tutoría. Eh, perdón, pero discúlpeme, ¿no? Pero tiene que ser ahora. No, cuando tu hermana te haga tío. Ahora, sí, ¿cuándo? La boquita, señora, la boquita. No, ¿sabes qué? Tuve un problema, ¿eh? O sea, dejé el documento y todos los papeles en otro pantalón y me lo olvidé, disculpe, ¿no? Es un despistado. Sí, terrible. Bueno, yo después si los alcanzo, vamos adelantando el trámite, ¿no? Imposible. Sin eso no se puede avanzar. El que sigue. Eh, escuche, escuche, no sea tan burócrata. Un papel más, un papel menos. ¿Qué le hace, eh? ¿Vos querés que ya vea seguridad? No, déjame un rato. Tranquila. No, no, tranquila. No, se ponga mal. Tragué, señora, tragué, porque lo tiene todo acá. No, tranquila, vamos, románita. Vamos, 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 vamos. Señora, le pido, por favor, el señor no está disponible. Ni siquiera le anuncié. Le pido, por favor, que te vayan. Yo le pido, por favor, se lo repito. Tengo que estar presente cuando lean el ADN de mi hija. Dale, házmela fácil, pelado. No me gusta que me digan pelado. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Lo sabía, sabía que era tu hijo Cruz Pasando la puerta principal El camino de la derecha Este supongo que será Camino a la izquierda, camino a la izquierda La bomba de agua ¿Esta será la bomba de agua? ¿Cruz? ¿Cruz? ¡Bernardita soy! ¡Solí! ¡Cruz! ¿Dónde estabas? ¿Qué haces así? Ah, soy la niñera ¿Por qué? ¿Por qué haces esto vos? ¿Por vos? Porque soy tu amiga ¿No querías verlo? Acá la tenés Sí, gracias Hola Hola, Lorencito, hola Mirá qué crecido que está, no puedo creerlo La gana que tenía de abrazarte Besa ¿Cómo estás, Lorencito? Todo bien No puedo creerlo ¿Qué es lo que está? Es hijo de Cruz ¿La muestra de Clara? ¿La divina? Sí, como vos. Yo no me muevo de acá hasta no conocer el resultado del ADN y tengo el mismo derecho que vos, Gino. No hay ningún resultado todavía, yo te llamo. Bueno, 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 bueno. Raúl, si es hija de Gino. Si pudiera cambiar los resultados. ¡Oye, está! Cuídalo, cuídalo. Cuídate vos. ¿Qué es eso? Es una alarma. Hay alguien en la casa, no te muevas bien. ¿Qué es eso, por favor? ¡Viren a matar! ¡No! ¡No! ¿No se sirva acá con un bebé? Vení. ¿Qué te entras de la casa? ¡No! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!